Hola amigos, buenas tardes. Aquí les deseo un feliz año nuevo, un feliz año 2018. Espero que estén bien y que sus metas se cumplan este 2018. Yo tengo muchas metas, pero sí las voy a cumplir, algunas, no todas las voy a cumplir. Y por ejemplo, voy a empezar a firmar en diferentes partes de este país, de los Estados Unidos, para que ustedes se den un poquito de idea, como vivo aquí. Y pueden escribir, pueden comentar, pueden dar like y pueden suscribirse. Y pues cualquier comentario, cualquier, yo los voy a contestar. Y gracias y, si que, si están viendo mi video, pues comenten o cualquier cosa. Y pues aquí estoy para contestar sus preguntas. Y pues ahorita yo voy a empezar a, a empezar a subir videos sobre mi vida en este país. Y espero que, para que ustedes conozcan un poquito de mi vida en este país. Yo soy de México y vivo en los Estados Unidos. Pero ahorita ya, este año es lo primero que voy a empezar a firmar y subir videos sobre mi vida. Para que ustedes conozcan un poquito de mi vida, y compartan el video, por favor. Y suscríbanse. Y aquí, pues aquí estamos, aquí estoy para, para lo que ustedes necesiten. Y aquí, pues tan lejos que estoy de mi tierra, pues aquí, como saben, yo solo pasé la Navidad y el, el 31 de Diciembre, aquí solito. Con, solito, no, no tengo nadie, nomás tengo mi hermano, pero nosotros no, no celebramos lo que es Navidad, lo que es Año Nuevo. Porque aquí, aquí no tengo mi mamá ni mis hermanas. Ellos están en México. Y sí, yo como quisiera estar con ellos ahí, para abrazarlos, sí. Especialmente a mi mamá y mis hermanas. Sí los extraño. Porque yo sé que estoy lejos, estoy en otro país. Por eso les digo. Ustedes que están cerca de sus familias ahí, y ahora se los, sí. Díganles que los quieren mucho. Ustedes que tienen el privilegio de estar ahí cerca de sus hermanas, de sus hermanos. Es su mamá. Yo, yo no estoy cerca de mi mamá, ni de mis hermanos tampoco. Yo nomás vivo aquí con un hermano, pero no es lo mismo. Aquí no celebramos el 24 de Diciembre, ni el 31 de Diciembre. Aquí no más viendo televisión o ahí. Pero no, no celebramos nada aquí. El Diciembre es para nosotros bien triste. Porque nuestros familiares no están aquí. Y no están aquí con nosotros. Por eso les digo feliz año nuevo y que todas sus metas que, que todas sus metas se cumplen y que se lo hagan realidad. Por ejemplo, yo tengo una meta de trabajar y estudiar en la escuela para aprender de, para poder sacar mi licencia de mecánica de carros. Es mi meta de este año. Y aprender y aprender y aprender y hablar inglés. Estudiar inglés ahorita. Esas son mis metas que tengo ahorita. Y ya primeramente a Dios les voy a cumplir ese, esa meta. Primeramente Dios y que Dios me ayude, me, me dé ánimo para salir adelante, cumplir mis metas. Y, ¿qué más les puedo decir? Pues aquí ya, empezar a subir videos sobre mí, sobre mí, para que conozcan un poquito de mi vida en este país. Yo, sí me siento un poco triste porque pasó Navidad, pasó el Diciembre. Y, y no, no, no estuve con mi mamá. Mi mamá está en México. Y mis hermanas están en México. Pues sí se siente triste. Para las personas que están solo en este país donde estoy yo. Yo sé que se siente triste. Pero uno ya está acostumbrado. Yo ya estoy acostumbrado, ¿vea? No más Diciembre es que me pongo triste porque miro mucha gente que celebra Navidad el 31 de Diciembre. Y pues hay otros que ya tienen hijos, ya tienen familia aquí, ya lo celebran. Ya sí lo celebran bien bonito. Pero, pero, cada persona aquí, ¿verdad? Pero como yo les digo, yo, no tengo mi mamá aquí ni mis hermanos. Y yo les felicito a esas personas que, que tienen sus familiares aquí, su mamá, sus hermanas. Que ellos sí se las pasaron muy bien. Aquí, a cambio, yo, yo no pasé Navidad. Así como se debe, ¿verdad? Feliz, aquí, que los regalos, que, entre cambio de regalos, sí. No, yo, para mí no, este, que llegué en este país no existe eso. Tengo 19 años en este país y no, Navidad siempre es lo mismo. Es siempre tristeza para mí, ¿verdad? Tal vez para las personas que están solos como yo en este país también. Porque nosotros no tenemos mamás aquí, no tenemos mis hermanos, un abrazo y aquí cada... Entre el cambio de regalo. Ya sé que es bien bonito eso. Pero, primeramente, Dios, algún día me voy a casar y me voy a formar mi propia familia. Para ya no pasar Navidad el 31 de diciembre, triste. Eso es lo que yo deseo más en la vida. Ok, pues, muchachos, suscríbanse y danle like y comenten. Y les agradezco si están viendo este video. Este es, ahorita estamos, nuevo año. Es año 2018. Y espero que les guste este video. Y gracias por mirar mi video. Y hasta pronto. Y hasta el siguiente video. Y pongan like. Y comenten el video. Por favor. Si algo no les gustó. De mi comentario. Comenten. Ok. Gracias. Y hasta luego. Y hasta luego. Porque. Y hasta luego. ¡Gracias!